Más fuerte que estoy grabando, más fuerte Uy, si ya no está lejito, oh, venga Nos vamos a poner uno detrás de otro Así, todos mirando para el mismo lado Un poco más justito, vengan más justito Vamos a hacer las serpientes, cuida que las serpientes pagasas, no caminas La serpiente se agasta pa'lante, la serpiente se agasta pa'lante La serpiente se agasta pa'lante, la serpiente se agasta pa'lante Bueno, hemos hecho el caballo, hemos hecho las serpientes Vamos, hemos hecho hasta de tapa, de de espera, de cuchara, de cucharón Y de muchas cosas más Ahora vamos a hacer de la ranita ¿Y qué hace la ranita? ¿Y cómo salta? De abajo pa' arriba Así que ya podemos ir bajando Vamos, que hay que bajar a la barbacoa A la de tres saltamos, a ver si sabemos hacer lo que hace la ranita, ¿vale? Uno, dos y tres Venga, ahora con música, todos pa' abajo La ranita que salta pa'lante 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 Gracias.